Son todos los señores que sirven a sus hermanos. El Sacerdote, haciéndolo desde Cristo, realiza el signo del servicio y del amor que hemos de estar todos los unos a los otros, como una consejera para nuestra comunidad. Contemplemos este signo, moremos y amemos. Amén. 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 Acuérdate que es el Señor el Señor. Él quiere decir que Dios hará el nombre de Dios. Acuérdate que es el Señor el Señor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!